Richard Crispin Armitill es un actor de cine y televisión británico, conocido por haber interpretado a Guy de Gisborne en la serie Robin Hood y Ion Porter en Strike Back. Actualmente acaba de rodar las películas de la trilogía basada en la novela El Habit de J.R.R.Talkin, en las que interpreta al enano Zourin. Richard Armitill nació en Leicester, Inglaterra, el 22 de agosto de 1971, es el segundo hijo de Ion y Margaret, su hermano mayor se llama Christopher Chris. Se crió en un pueblo afuera de la ciudad, era un niño un poco solitario, pero con una vívida imaginación desarrollada gracias a la lectura, de pequeño, sus libros favoritos eran, El Habit y El Señor de los Anillos. A Armitill asistió a la escuela primaria Red Hill Field en Narborough, a los 14 años habrá a King Tan Kali en Enderby, y más tarde al Pattinson Kali en Cavantry donde estudió actuación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres Lambda, la cual se especializaba en las artes escénicas. Sabe tocar el violonchelo y la flauta. Después de salir de la escuela, Richard a los 17 años se unió a la segunda generación, un grupo de teatro y circo, trabajó durante ocho semanas en HALAO London at the Natch Circus en Budapest, donde obtuvo su ecuaticard. A su regreso al Reino Unido, se embarcó en una carrera en el teatro musical, trabajando como asistente de coreógrafo de Ken Oldfield y apareciendo en West End. A Armitill se fue de gira en espectáculos musicales participando en 42ND Street, My One and Only, Nine, MR Wonderful, and Niegget Jorgen y el musical Cats. En 1995 inspirado en parte por ver a Adrián Noble en el clásico de 1999 a Midsummer Mixed Dream at Stadford, comenzó su carrera en la actuación, apareciendo en The Long and the Short and the Tall de Willis Hall interpretando a MacLeish. Ese mismo año Richard tomó un curso de actuación por tres años en la Academia de Música y Artes Dramáticas, donde apareció diversas producciones estudiantiles como Pericles interpretando a Antíoco el Grande, también participó en David Copperfield como Yuraya Heath, en The Normal Havart, de Larry Cramer interpretando a Félix, y en la obra metafórica de Khan Quest of the South Pole como Busiar. Durante su último año en Lambda, un anuncio en la Universidad para Estras de Cine lo llevó a su primera experiencia en el mundo de la actuación en la película Star Wars, Episode I, The Phantom Menace, en la que obtuvo un pequeño papel de una línea. Tras graduarse el verano de 1998, inmediatamente se unió al elenco de Hamlet en el teatro de repertorio de Birmingham, en The Wall Gaudet, en la comedia romántica de Tom Stappert de Real V como Henry, en Six Degrees of Separation de Young Warrior y en Death of a Salesman de Arthur M. Liller. Estuvo por 18 meses con la Royal Shakespeare Company. Apareció en la producción Macbeth de Gregory Doran, luego él tomó el papel en The Duchess of Malfi como Delio en el 2000. Pero fue en la televisión cuando se carrera comenzó a despegar. Su primera aparición llegó a mediados de 1990 cuando apareció en un episodio de la serie Bond, en un programa infantil llamado The Denny Mastard. En 2002 participó en un episodio de la primera temporada de Spooks como un policía armado. Su primer papel de televisión llegó a finales del 2001 cuando apareció en los dramas médicos de la BBC, The Actors como El Doctor. Tom Steele y En Catch You Alty como Craig. Luego en la primavera filmó Sparkouse para la BBC donde interpretaba a John Stendring, un tímido peón enamorado de la heroína Karol. Entre febrero y marzo de 2003 participó en la quinta temporada de Cold Feet como Leigh Richards un guapo socorrista con un gran ojo para las mujeres, y en el verano participó en la segunda temporada de Ultimate Force como el Capitán Ian McAlbine. En 2004 estuvo en la galardonada película de Juliet M. Seco en Frozen, donde interpretó a Steven un guardia de seguridad que ayudaba a caza a investigar la desaparición de su hermana. Su próxima aparición fue en la serie dramática North and South basada en la novela homónima de Elizabeth Gaskell. En 2005 participó en Macbeth dándole vida a Macbeth. Luego en la primavera del 2006 interpretó al pintor Claude Monet en la serie de la BBC de Impressionists. Su siguiente personaje fue el del malvado Sir Guy de Gisborne en la serie Robin Hood junto a Jonas Armstrong, Lucy Griffiths y Kate Allen, papel que interpretó hasta el final de la serie en 2009 después de que su personaje muriera. En la Navidad de 2006 apareció en los últimos dos episodios de la vicaria de Dibley como Harry Jasper Kennedy, personaje que se enamora y se casa con la vicaria de Dibley, Geraldine Granger, interpretada por Dan French. En 2007 participó en George Gently como Ricky Demain, el líder de una banda de motociclistas de 1960. También se unió a la serie dramática y musical Miss Mary Joid, Queen of the Music Hall, donde interpreta a Percy Courtenay, el primer esposo de Mary Joid. Más tarde apareció en Miss Marpal, Ordeal by Innocence. Richard estuvo involucrado en la producción dramática basada en la vida de Richard III. En 2008, Richard se unió al elenco principal de la séptima temporada de la serie de espionaje acerca del Mi 5, Spooks donde interpretó al agente Lucas Nourth hasta los primeros episodios de la novena temporada después de que se descubriera que Lucas en realidad era John Bateman. En 2011 apareció en la película Capitán América, el primer vengador donde interpretó a Heinz Kruger, un agente nazi y el primer enemigo de Stébera Ayars, alias Capitán América. En 2012 ha interpretado a Zourine Escudo de Roble, el enano heredero al trono de la montaña solitaria en la trilogía rodada simultáneamente por Peter Jackson sobre la novela El Habit, de J.R.R.Talking, compuesta por las películas The Habit, An Unexpected Journey, The Habit, The Desolation of Smoggy, The Habit, The Battle of the Five Armies. En 2014 apareció también en la película Into the Storm, en la que interpreta el papel de un maestro de escuela que se enfrenta a una gran tormenta y rodó la película Urban and the Seed Crew basada en la novela de Bernard Herr titulada Urban Grimsio and the Seed Crew, dirigida por Candida Brady, donde interpreta a Chaaf, un asistente social retirado. Completó el año 2014 interpretando a John Prahaktar en la obra de teatro de cruzaval de Arthur Miller sobre las brujas de Salem. Dirigida por la directora teatral Yael Farbar se ha representado el Old Big Theater de Londres, donde ha cosechado un gran éxito de la crítica. En el 2015 se unió al elenco recurrente de la tercera temporada de la serie Hannibal donde interpretó a Francis Dahlard Heide, un asesino serial conocido como The Tooth Fairy. Ese mismo año apareció en la película Brain on Fire interpretó a Tom Cajalan, en la película compartió créditos junto a las actrices Carrie-Anne Moss y Chloe Grace Mouretz. En el 2016 se unió al elenco principal de la serie Berlin Station donde interpreta al oficial Daniel Meyer. En febrero del 2017 se anunció que se había unido al elenco de Maizoe donde dará vida a James, el ex esposo de Isabel Ye. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.